Las estaciones, y tiene razón Mari, la verdad que no hemos encontrado estaciones de servicio con falta de GNC. Les acabo de preguntar a los estacioneros aquí, me dicen que ellos en ningún momento tuvieron inconvenientes, por lo menos aquí, también en este lugar, pero ya en el lado de Guaymallén, ¿sí? Cambiamos de capital a Guaymallén y te digo que aquí en la acción sobre Bandera de los Andes y Saavedra están funcionando bien aquí los equipos de GNC tienen el suministro y no han tenido falta por el momento, entonces no les han avisado tampoco de alguna irregularidad que puedan llegar a tener. Y teniendo en cuenta que el gobierno nacional ya anunció de que se va a ir normalizando la situación a nivel país, bueno, creemos que no va a tener mayor inconveniente e impacto, digo aquí en la zona de Mendoza, ¿sí? Recorrimos varias estaciones que costean costanera y tienen todas GNC para tener en cuenta el dato, entonces, en esta mañana Mendoza, una mañana fresquita, Tano, te digo menos que otras, vamos a decirlo así, pero bastante fresca y con el tránsito tranquilo por el momento no presenta complicaciones, te adelanto eso también y los semáforos están funcionando correctamente, Tanito. Pablo, muchas gracias.